Conocer Lanzarote y navegar en Lanzarote ya a nivel mundial, casi todos los regatistas quieren venir aquí, ya lo conocen, no es nada nuevo. Tenemos la virtud de poder navegar todos los días del año y tener unas condiciones fantásticas, siempre con viento y la verdad que si quieres probar velocidades en los barcos pues es el mejor sitio porque tienes varios campos de regata en una zona muy pequeña y ayuda mucho al deportista como al barco a crecer. Normalmente mi función dentro de los barcos es hacer la proa o estar en el equipo de proa y después también pues trima, llevas el barco, al final haces un poco de todo porque haces dos grupos de rotación y no está todo el equipo en cubierta sino menos de la mitad y siempre vamos rotando un poco para que la gente no se canse. Poder tener las condiciones, como te decía antes, que tienes varios campos de regata, con ola, sin ola, más viento, menos viento y la verdad que eso ayuda para progresar y sacar mayor rendimiento el barco de cara a un futuro pues te ayuda mucho. El trimarán de Maserati son barcos bastante rápidos y hemos hecho bastantes récords. La regata la Fasne que nadie lo había conseguido bajar 24 horas y nosotros lo hicimos justo. Bajando 24 horas pues la verdad que son cosas especiales, ¿no? Muy bonitas. Muchos regatistas aquí muy buenos y que están ahí al máximo nivel y haciendo todo tipo de competiciones, que al final es lo que nos gusta y poder vivir de ellos y que te guste, pues bueno, casi que no lo llegas a considerar como un trabajo.